Facundo González protagonizó un divertido momento en el último programa de Estos Guerra cuando intentó demostrar en vivo que no le huelen feo los pies. A Plativo que se ganó tiempo atrás desde el tiempo que estaba con Paloma, el combatiente pidió a Joana y Renzo que le huelan para que verifiquen que no tiene mal olor. ¡Chata! ¡Huelen el pie! ¡Y si me huele el pie, que Peter me elimine! ¡Me pongo talco todos los días y voy a la peduquera! ¡Renzo, por favor, huele! ¿Seguro que no quieres oír? ¡Mira! Sentenció el popular guacho mientras se acercaba peligrosamente al conductor de los combatientes quien se animó a oler los pies de Facundo. El popular Shushu no toleró y se desmachó en medio del set, generando las carcajadas de todos los competidores. González solo atinó a reírse por el incidente y la producción no dudó en bromear al respecto al decirle que estaba eliminado por su mal olor de pies, ya que él había pedido su salida si es que mentía al respecto. ¡Nos vemos la próxima! Gracias por ver el video.